Hola, hola a todos amigas y amigos de YouTube. Les traigo la inefable historia de Daniela Patiño Inistrosa, víctima de un sueño. Esta paisa de nombre de Daniela de 22 años era una joven soñadora que planeaba ser escritora y youtuber. Partió de Colombia prometiéndole a sus papás que se iba para darles un mejor futuro. Ella le dijo a sus papás el día de su partida, el 16 de agosto del 2019, que iba para España. Y así fue como voló a las 10 y media de la noche y a las 4 de la mañana les envió un video indicándoles que ya había llegado. Pero los papás sospecharon ya que era muy poco tiempo para llegar a España, su supuesto destino. Esta señal alertó a sus padres. Una llamada posterior confirmó sus temores. Daniela le pedía a sus papás dinero para pagarle a una supuesta red de trata de personas a las que se les había escapado y que ahora le exigían un millón de pesos para no asesinarla. Supuestamente huyendo llegó hasta Playa del Carmen en México. Pero un día dejó de escribir. Tras una semana de angustia y desconcierto, un periódico mexicano acabó con las dudas de sus papás. Un diario local publicó la foto de Daniela en el barrio de París. Había sido hallado muerta en Playa del Carmen el 18 de septiembre del 2019. Y al final del video verán la conclusión de por qué se llama la inefable historia de Daniela. Pero antes de concluir esta historia veamos su perfil en Facebook, en donde ella misma ya presagiaba su triste final. Y es en esta foto en donde me quiero detener. Así se veía Daniela a los 70 años. ¿Para qué naciste realmente? Naciste es para ser una estrella. No tienes que demostrar nada a nadie más que a ti mismo. Me quedo con quien me traiga paz cuando estoy en guerra conmigo mismo. Y ella misma redactaba un cartel el 2 de septiembre del 2019 antes de su desaparición el 10 de septiembre en donde ella misma se burlaba de su propia muerte. Ella se describía de día como cenicienta y de noche como Harley Quinn. ¿Qué te tiene que decir Satanás? Daniela, tuve muy altas expectativas en ti, ¿sabías? Pensé que gobernarías el infierno a mi lado, pero eres amable con la gente incluso después de que te hayan lastimado. Verde, tienes un alma hermosa, amable y sabia. Trabajas duro, eres talentoso y ambicioso. Cuando Dios creó a Daniela, una cucharada colmada de atractivo, algo de intelecto, un poco de encanto, ¡uh! Demasiado perfecto. Y creó a Daniela. Y los sueños de Daniela en su cumpleaños del 2019 era ir a Bangkok, Tailandia, pero encontró la muerte en México. Y Daniela no pudo cumplir su sueño en los próximos cinco años, que era viajar por todo el mundo. Daniela, que Dios te tenga en tu reino. Chao, chao. Chao, chao.